bueno aquí tengo un tronquito de madera que encontré un día paseando por el bosque y vamos a utilizar una motor tool para hacer una talla en madera vale esta es la fresa que vamos a utilizar y ahora os enseñaré la motor tool que aquí en españa le llamamos dremel pero es más que nada por la marca y esta en concreto es vamos la más barata que he encontrado no sé si me costaron 15 euros o así así que nada vamos allá vamos a coger una sierra y vamos a cortar el trozo de madera que nos hace falta para realizar nuestra talla vale no porque si queréis todo el tronco pues todo el tronco pero yo voy a coger solo este trozo y ahora vamos a pintar lo que queremos hacer yo en concreto pues he puesto el nombre de mi hijo y vamos a hacerlo tal cual le pondremos la fresa a la motor tool y nos pondremos manos a la obra vale como veis pues nada vamos vaciando poco a poco el contorno de las letras y después también vamos a hacer como unas rayas alrededor para que quede más decorativo iré haciendo en próximos capítulos cosas que se pueden hacer con la motor tool vamos infinidad ya veréis y además ya os digo esta es súper barata para hacer así cositas pequeñinas perfecto bueno vamos haciendo poco a poco y ya tenemos casi un poquito de las letras vamos a ir vaciando hasta que se quede todo bien realzado o sea con paciencia al final sale vale venga veis aquí ya tengo el realce de las letras y ahora pues dejarlo así o en mi caso vamos a aplicar un poco de tinte alrededor de las letras y las pintaremos también las letras de blanco para que realce todo veis tal cual tal de esta manera y por último pues nada para que la madera no se estropee pues le aplicaremos un poquito de barniz y así ya la tendríamos terminada tal que de esta manera veis bueno pues nada espero que os haya gustado chao chao guau guau habéis visto qué pedazo vídeo hecho papá manitas bueno recordar que si os ha gustado el vídeo darle like comentar compartir y suscribiros que es gratis y mi dueño se alegrará mucho guau guau gracias